En Carabahillo, la policía capturó a una banda de delincuentes dedicada a la usurpación de terrenos, denominada Los Malditos de Condevilla. La policía detuvo a tres ciudadanos venezolanos y 17 peruanos. En medio de un fuego cruzado con presuntos usurpadores de terreno, la policía recuperó un predio en el distrito de Carabahillo. Esta banda, integrada por 20 personas, entre venezolanos y peruanos, había ingresado haciendo un forado en un muro trasero que compartían con un mercado de la zona. ¿Por dónde ingresaron estos 20 sujetos? En el local colindante, que también es otro terreno que está acercado, han hecho un forado, un forado, y han ingresado por ahí estas 20 personas. Esta banda se les ha denominado Los Malditos de Condevilla, esta organización dedicada prácticamente a la usurpación, porque la gran mayoría tiene este tipo de delito, usurpación, robo agravado. Fue gracias a la alerta de los vecinos, que efectivos de la comisaría rodearon el terreno y tras hacer varios disparos, finalmente lograron ingresar. Al interior, cinco mujeres se encontraban en el suelo siendo amenazadas por estos sujetos. Una de ellas sería la propietaria del premio. Ha ingresado al interior, encontrando prácticamente en el suelo a la señora Catalina Toribia Guamaní Pérez, viuda de Oriundo. Según la manifestación de la señora, era amenazada que ese terreno ya tenía propietario y tenía que retirarse por la vía de ellos. En total, 17 peruanos y tres extranjeros fueron detenidos por la policía. A uno de ellos se le encontró un arma de fuego abastecida. Asimismo, todos presentan una larga lista de denuncias. Estas 20 personas tienen una serie de denuncias policiales. Correa López, Carlos Adair, tenencia ilegal de armas. Tupillama, Ruiz Edinson, fraude informático. Todos los detenidos fueron conducidos finalmente al de Pincre y de Carabahillo, donde se llevarán a cabo las investigaciones. Tupillama, Ruiz Edinson.